¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la zona LOL. Hoy os traigo la reward visual del nuevo Twisted Fate. Esto no va a ser una reward visual normal, no va a ser simplemente enseñar al personaje. Lo voy a comparar con el Twisted Fate original para que veáis los cambios de una manera más clara. Y bueno, vamos con los gritos de guerra del Twisted Fate antiguo. Solo hay dos bufones en la baraja y me tocas tú. La casa siempre gana. El baile. Y la risa. Y ahora vamos a analizar el nuevo Twisted Fate. Como veis cambia totalmente, es muchísimo más alto, está muchísimo más nítido como en HD. Lleva sombrero nuevo. Las botas son nuevas también. La capa es completamente nueva. Y bueno, vamos con los gritos de guerra. La casa siempre gana. El baile que es el... Opa, gana, está ahí. Y la risa. Y bueno, vamos con los ataques del Twisted Fate original. Ahí vemos una Q. Aquí hay un fallo. No voy a mostrar las tres cartas. No voy a mostrar la azul, la amarilla y la roja porque por algún motivo solo salen las amarillas. Las otras han desaparecido en los otros vídeos. Así que solo os puedo enseñar las amarillas. Bueno. Otra Q. Otra carta amarilla. Otra carta amarilla más la E. Porque veis ya tengo cargada la pasiva. Bueno, la pasiva de la E. Vemos como le salen las cartas alrededor. Bueno, me he enseñado otra E. Sale de esas cartas alrededor. Y ahora vamos con los ataques principales del nuevo Twisted Fate. Ahí ya tengo cargada la E. Pero bueno, ahí va una Q. Otra Q más. La E. La carta amarilla. Jobeik cambia el sonido. Cambia exactamente todo. Es una reward muy buena. Otra carta amarilla. Esta vez a un Minion. Ahora una carta azul. La animación del maná de la carta azul es muy, muy, muy parecida. Otra carta azul más. Y por último dos cartas rojas. Esta es la animación que más me gusta y que ha cambiado. Veis que el círculo del suelo es... Está muy, muy, muy chulo. Otra roja más para que la veáis bien. Y ahora la... Para que veáis cómo se ven las cartas de la E. Aunque ya la habéis visto en varias ocasiones, pero bueno. Ahí la veis. Hay unas cartas rosas que no sé a qué vienen. Porque solo tiene tres, pero ahí hay cuatro colores. Y bueno, aquí otra E. Y ahora vamos con las ultis. Las ultis del Twisted Fate original. Bueno, del Twisted Fate antiguo, mejor dicho. Ahí vemos el círculo de cartas verdes. Y os dejo también con el recall del Twisted Fate antiguo. Y ahora vamos con la ulti y el recall del nuevo Twisted Fate. No cambia mucho la R, a decir verdad. Y bueno, ya os dejo con el recall. Espero que os haya gustado mucho esta reward visual. Que me ha costado bastante hacerla. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo a Zona LOL. Ahí os dejo con el recall. Adiós.